...y también estuvo con nosotros Dani San José para ponerle este favor a la cronología que nuestros candidatos prepararon para esta presentación. Desde ya les deseamos mucha suerte, muy pronto conoceremos a quien será la nueva soberana de la belleza nacional. Es cuestión de momentos, así que siguen en sintonía con nosotros.